Experiencia Negra, Quiero Bailar Agarrao, La Revolución, En Directo, Matando el Tiempo, Sangrilá y El Mundo Al Revés. Sabes perfectamente de qué te estoy hablando. Son los álbumes de Los Marañones a los que hay que sumar Extraña Familia. El disco que acaba de ver la luz este pasado lunes. Están con nosotros Miguel Bañón y Román García. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido. Bueno, Las Cosas por su nombre. Extraña Familia es tremendo discazo. Un discazo impresionante, en mi opinión. Sí, te ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho. Supongo que estaréis satisfechos. Bueno, supongo que uno cuando acaba un disco, bueno, en general todos los discos de Los Marañones son bastante buenos, supongo que uno además siempre acaba contento, pero no sentir un poco una sensación de haber recuperado los mejores marañones o algo así. Bueno, nosotros cuando, la verdad es que cuando terminamos un disco, terminamos sobre todo cansados. Y un poco... Sí, se pierde un poco la perspectiva. ...en el estudio, en la mezcla, en las canciones una y otra vez, y pierde un poco la perspectiva, ¿no? Y luego ya, como ahora ha venido el disco, lo ves, lo pones y se oye, ¿no? Sí, bueno, al margen de los... Bueno, siempre que acabas un disco suele decir, bueno, este es el mejor disco que hemos hecho nunca en la vida. Esa es la idea, ¿no? Al margen de Seto Pico, pues es un disco muy marañón, porque hemos procurado hacerlo tal y como sonamos, en el ensayo o en directo, ¿no? Y, pues de hecho, lo hemos planteado así un poco, ¿no? Con Carlos Campoy al teclado, al órgano... Y con el formato de trío, marañón ahí a tope... Sí, trío y Carlos, al órgano. Y Carlos, bueno, Carlos Campoy... Ha sido más cuarteto de este disco. Sí, eso es decir, porque Carlos Campoy casi, casi, que se ha convertido en un marañón más ya, ¿no? ¿O qué es? Sí, ya era inevitable. El cuarto elemento. Hace un par de años que prácticamente todos los conciertos toca con nosotros y este disco, todas las canciones las hemos preparado con él desde el principio, o sea, que debemos empezar los arreglos, a preparar las canciones en el ensayo, porque en este disco hemos preparado las canciones en el ensayo. Es que por eso, yo creo que, o sea, yo la sensación que tengo un poco es, hombre, eso de recuperar a los marañones, todos los discos de los marañones son, aparte de ser muy buenos, en mi opinión, son muy marañones, ¿no? Pero sí que este disco suena muy a banda, ¿no? Sí, en el disco anterior hicimos un poco un experimento de plantear las canciones, por eso decía Román que lo hemos planteado en el ensayo, las hicimos las canciones sin pasar por el ensayo, un poco en mi casa, y en este pues hemos ensayado como los grupos normales y corrientes, y hemos hecho un disco de los marañones normales y corrientes, pero sí que hemos insistido en que sonara tal cual, y de hecho pues ahí la forma de grabar el disco ha sido, pues no hay guitarras dobladas, prácticamente cuando la guitarra hace ritmo hace también los arreglos, y no hay arreglos, no está sobreproducido, ni nada. Sí, suena muy natural, ¿no? Muy a, bueno, al grupo de rock, tocando en directo. Sí, sí, se ha intentado eso, para algún colorcito de... Bueno, es lógico, ¿no? Aprovechar el... Bueno, el disco está grabado en Ama Estudio, ¿no? Y bueno, que es un estudio nuevo de aquí, de Murcia en los Dolores, ¿no? Y publicado por el Brujo Records, que son a su vez también los que tienen el estudio. Sí, una discográfica nueva también aquí en Murcia. Bueno, ¿qué tal el estudio? Yo creo que en general esta gente, bueno, lo velando y tal, bueno, una historia bastante prometedora, ¿no? Sí, bueno, el caso es que el Brujo y el estudio son la misma cosa prácticamente, ¿no? En la discográfica y el estudio. Entonces nos sentíamos un poco como los Beatles grabando en Ave Rock, ¿no? Sí, luego aparte que ellos... Pero con limonero, pero con limonero, con un fondo verde y amarillo. De hecho, estuvieron, Macro Estudio, en la llama Evasión y Alberto comentaba que, bueno, aparte de todo, pues para él era un orgullo, ¿no? Un lujo poder empezar grabando un disco de los Marañones, como una de sus plenas referencias. Sí, nos propusieron, vamos, nosotros teníamos la idea de hacer el disco nuevo, estábamos ya preparando, nos propusieron quitarlo ellos y grabarlo en el estudio. Estuvimos y hemos pasado dos meses, mañana y tarde y noche, con Alberto, encerrado. Y bueno, la verdad es que hemos estado muy a gusto. Bueno, no sé si el disco recupera un poco a los Marañones más rock, porque en el fondo yo creo que sí un poco. O sea, que es un disco de rock. Lo que pasa es que los Marañones ya habéis ido desarrollando, sobre todo en los últimos discos, un bagaje melódico impresionante. Entonces, eso sigue estando ahí, pero el disco vuelve a sonar, eso, a grupo de rock, a trío de rock, tocando con la batería de Pedrinson, impresionante. Sí, pero como tú dices, bueno, también los Marañones del principio no es que en los últimos discos hayamos ido incorporando melodía más que en los primeros. En realidad los Marañones del principio son así, ¿no? Y en este disco, bueno, es más rock por el planteamiento de la formación, de la grabación, de la producción o la no producción casi que hay, ¿no? Pero en el disco pues hay canciones que recuerdan a Music Hall, Bodeville y cosas así, ¿no? Pues claro, esa es impresionante, la de Mi amor es para Lucy. Mi amor es para Lucy, que podría ser Mi amor es para Ada o para Celia. Señor, las chicas demoledoras. Estas chicas preferidas, ya lo sabes. Y yo creo que hay de todo como siempre, pero claro, el sonido también afecta un poco en el efecto que produce el disco a la hora de la escucha, ¿no? El sonido Marañón, el sonido de Murcia, bueno, y un sonido, bueno, el disco está grabado en Ama Estudio, pero producido por vosotros. Y esto ya es una constante, lleváis los tres o cuatro últimos discos de producción. Sí, es que no... Son los que a lo mejor suenan. Lo decíamos antes, ¿no? Con el anterior, que lo habíamos probado y nos había gustado y nos va bien produciéndonos, ¿no? Sabemos, tenemos claro lo que queremos conseguir y de cierto modo ya sabemos cómo... Sí, es una de nuestras premisas, cuando hablamos con el Brujo también, se lo dijimos un poco, ¿no? Nosotros tenemos muy claro cómo tiene que ser el disco y queremos que suene de tal manera. También con ellos, pues como han seguido muy bien a los Marañones desde el principio, pues saben el concepto de... El concepto sabían cuál era. Bueno, ¿váis a preparar algún videoclip de alguna opción de la primera, que es tremenda? Sí, sí, estamos en... con esa idea en la cabeza. Nunca, nunca... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fuera de límite. ¡Fuera de límite! ¡Fuera de límite! ¡Espectacular, señores! ¡Fuera de límite de los Marañones! Estamos en ello, láctima que no lo tengamos ya para que lo pongáis y eso. Pero en breve tendremos un videoclip de fuera de límite, pues tampoco vamos a avanzar nada, pero... Pero sabéis... Está en fase de... ¿No sabéis con quién se va... quién lo va a filmar, quién lo va a realizar y tal? Lo que pasa es que son cosas como... está un poco en el aire... o sea, con el aire no. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Pero... no sé, es mejor esperar a que... sí, hay que esperar un poquito. Cuando tengamos el videoclip, si crees, volvemos y hablamos bien. Sí. Y lo ponemos, claro. Porque también no sabemos qué pasa con los discos, ¿no? Que nosotros queremos hacer un disco, nos lo planteamos, vamos a ver, tenemos una idea, nos vamos al estudio y luego al final sale bastante parecido a lo que tenemos en la cabeza... Sí, pero siempre se aportan. Y lo que tú dices, a lo mejor este disco ha salido... Muy carnoso, ¿no? ...que a lo mejor lo que teníamos en la cabeza al principio, aunque luego... Bueno, parecido, sí. Muy parecido a la idea. Pero que se podía haber ido por el lado del Bodeví. Sí, pues... Así que con lo de cuando... mejor cuando... Bueno, Ricardo Perpén sigue participando en la composición. Ricardo Perpén, que es un miembro en la sombra de los Marañones, está desde el principio, pero él no toca en directo. Y no sé si también en el disco anterior. Yo creo que él siempre ha seguido también formando parte... Pero entre todas las canciones, bueno, él es coautor, ¿no? Sí, bueno, él nos juntamos normalmente... El disco lo grabamos varias veces. Empezamos grabándolo en mi casa. Entonces nos juntamos Román, Ricardo y yo. Y sobre ideas de Ricardo, vamos haciendo canciones, dándole forma, le ponemos letras y tal. Lo juntamos ahí en mi cuarto y lo grabamos de alguna manera, como sea. Bueno, pues Román, Miguel, os emplazo a que cuando esté ese videoclip me lo dejéis estrenar en La Llama de Abasión. La Llama de Abasión da suerte. Extraña familia, el nuevo álbum de los Marañones, personalmente lo presentarán, tendrás noticias aquí en La Llama de Abasión. Nosotros, muchas gracias de nuevo. Nosotros ahora nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos a La Llama de Abasión. ¡Gracias!